Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Si han escuchado cuidadosamente a las oraciones y lecturas, se darán cuenta porque el segundo domingo de Pascua tiene tal título, y a la oración colecta habla de Dios, de la misericordia. En el Salmo repetimos tres veces, es eterna su misericordia. Además, las lecturas presentan la misericordia en acción. ¿Pero qué significa la misericordia? Misericordia es tener un corazón para los que sufren, o más precisamente, un corazón dispuesto de sufrir para otros. Las lecturas de hoy revelan que aquel tipo de corazón, que es el corazón de Cristo y sus seguidores. Cuando Jesús se les apareció a sus discípulos en aquel primera Pascua, le dice, paz esté con ustedes. Como se puede imaginar, el saludo significa más que buenos días. Jesús, de hecho, desea comunicarles algo de valor enorme. La paz que Jesús gana por nosotros le costó su propia sangre, su propia vida. Lo que esa paz involucra, le dice claramente, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Sus apóstoles, Jesús comunica el Espíritu Santo con el poder de liberar a los hombres de sus pecados. Esa libertad o absolución viene por medio del sacramento, del sacramento de la reconciliación. Este domingo de la Divina Misericordia es una fiesta instituida por el Papa hoy santo Juan Pablo II, porque fue solicitada por el mismo Jesucristo a través de la Santa Faustina. Sor Faustina recibió gracias místicas a través de la oración contemplativa para comunicar al mundo el misterio de la Divina Misericordia del Señor. Y el Señor le dijo, no quiero castigar a la humanidad llena de dolor, sino sanarla, atrayéndola a mi corazón misericordioso. Jesús ordena a Santa Faustina, dice así, habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Antes de venir como juez justo, abro el par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, deberá pasar por la puerta de mi justicia. Hoy, en el Evangelio, hemos leído el momento y las palabras con que Jesucristo instituyó el sacramento de la confesión del perdón. Es el sacramento de su misericordia. Por medio de Santa Faustina, Dios nos dice, cuando vayas a confesar, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario. Solo que estoy oculto en el sacerdote. Yo mismo actúo en el alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. La confesión llama tribunal de la misericordia. Para acogerse a Él, no nos pide grandes cosas. Solo basta acercarse con fe a los pies de mi representante, el sacerdote, y confesarle con fe su miseria. Aunque el alma fuera como un cadáver descomponiéndose, es decir, muerta y descompuesta por el pecado, y que pareciera estuviese todo ya perdido, para Dios no es así. En el Evangelio de hoy día también hemos visto cuán importancia tiene la fe. Bienaventurados los que sin ver creen, dijo Jesucristo a santo Tomás Apóstol. La fe es la virtud sobre la cual se funda la esperanza. De la fe brota la confianza, y esta nos lleva a la esperanza. La confianza es esa actitud que tiene el niño que confía a sus padres. Así debemos ser nosotros, como niños, que en todo momento confesamos y confiamos sin medida en el amor misericordioso y en la omnipotencia del Padre Celestial. La confianza es una consecuencia directa de la fe. No hay verdadera fe si no hay confianza. De fe, confianza y esperanza nos habla San Pedro en la segunda lectura. nos habla de la esperanza de una vida nueva en el cielo, de la fe necesaria para la salvación que nos tiene preparado el Señor y que será revelada plenamente al final de los tiempos. San Pedro, en su primera carta, nos habla también sobre sufrimiento y lo compara al fuego que purifica el oro. San Pedro, en su primera carta, nos habla también sobre sufrimiento del Padre Celestial 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 del Padre Celestial. San Pedro, en su primera carta, nos habla también sobre sufrimiento del Padre Celestial 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 del conceder gracias increíbles a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Deseo que la fiesta de la misericordia, dijo Jesús a Santa Faustina, sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese día que es hoy día la fiesta de la divina misericordia deramo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y recibe la santa comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean más grandes. Para recibir las gracias otorgadas este día en la fiesta de la fiesta de la divina misericordia es necesario entonces recibir la eucaristía, pero antes confesarse. Condición para recibir el perdón total de las culpas y de las penas que son consecuencia de nuestros pecados. Otro de los elementos importantes en esta fiesta de hoy es la imagen de la divina misericordia que justamente tenemos acá delante del altar, que representa a Cristo resucitado en las señales de la crucifixión en sus manos y en sus pies y saliendo de su corazón dos rayos. El rayo luminoso simboliza el agua que purifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de la misericordia de Jesús, cuando su corazón agonizante fue abierto en la cruz por una lanza. Estos rayos representan pues los sacramentos y todos los dones del Espíritu Santo. Bienaventurado quien vive a la sombra de misericordia. El Señor además de invitarnos a una oración en fe nos invita a imitarlo, imitar a Cristo, a realizar nosotros mismos obras de misericordia hacia los demás, de los que nos hablan los hechos de los apóstoles, porque la fe sin obras o la fuerte que sea es inútil. Los cristianos al comienzo de la iglesia acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna, se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Vivían unidos. y tenían todo en común. Diariamente se reunían en el templo. Cristo a través del Santa Faustina dice, te doy tres formas de ejercer misericordia. Y estas tres formas tenemos que cumplir también también para vivir a ejemplo de estos primeros cristianos que vivían en comunión con Dios y entre ellos. La primera forma es la acción, dar testimonio de fe. La segunda es la palabra, enseñar sobre la misericordia de Dios. Y la tercera es la oración. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día de juicio, dice el Señor. Debemos entonces a practicar las obras de misericordia espirituales y corporales y corporales. Y estas son enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por vivos y difuntos, dar de comer al hambriento, dar techo a quien lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, enterar a los muertos, redimir al cautivo, socorrer a los pobres. En este tiempo de pandemia, más de todo tenemos que practicar estas obras de misericordia. Nos alegra muchísimo que desde la catedral podemos ayudar a muchas personas que hoy día ya no tienen nada para comer. Nos alegra muchísimo el amor y esta misericordia y este compartir de varios de nuestros hermanos y hermanas que traen pan, alimento, que traen lo que puedan acá en la catedral para llevar posteriormente a los más pobres y necesitados. Pero es la misericordia en acción, es dar testimonio de fe y entregarse totalmente al Señor así como Él lo quiera. No se olviden también rezar, no se olviden de enseñar, pero la fe sin la obra, como dice Santiago Apóstol, es la fe muerta. Es necesario ser caritativo, es necesario ayudarnos mutuamente para pasar estos tiempos tan difíciles, pero tan benditos de un lado, porque allí nos reconocemos como hermanos y así también tenemos las nuevas oportunidades de practicar la misericordia frente a nuestro hermano y frente a nuestra hermana. Al hacer tales cosas, cumplimos los mandamientos de Cristo y ayudamos a extender su victoria. Todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Feliz el alma, dice el Señor y está escrito en el diario de Santa Faustina, que durante su vida se ha sumergido en la fuente de la misericordia, porque no alcanzará la justicia, sino la misericordia de Dios. Y hoy día esta misericordia de Dios pedimos para todo nuestro pueblo orureño, para que aleje de nosotros esta pandemia, pedimos también por nuestra patria y por el mundo entero, para que podamos vivir gozosos, felices, glorificando a Dios por su divina misericordia, por su perdón, por eso que nunca dejó solos a nosotros, sino siempre nos acompaña y nos brinda su divina misericordia. Que así sea. Amén.